Videolibros para el proceso lector Lenguaje y comunicación primer año básico, Editorial Santillana, página 159, lección, portadas de libros. Las aventuras de la jirafa Josefina Las maravillas de la ballena Elena Te las leo otra vez. Las aventuras de la jirafa Josefina Las maravillas de la ballena Elena Esto fue Videolibros para el proceso lector. Una producción de ProfesorToledo.cl Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!